Hace unos días varios estudiantes de la Universidad Pedagógica fueron capturados, regañados por el director de la policía y el presidente y acusados de promover disturbios y vandalismo. Lo curioso es que los tuvieron que dejar libres. Anulfo Méndez. María Cristina, el juez de garantías, consideró que el presidente no puede hacerse mostrar un grupo de detenidos y que las pruebas contra estas personas pudieron ser alteradas. Estas imágenes de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional ante el presidente de la República tras su captura en inmediaciones de la calle 72 durante los disturbios del pasado 29 de mayo, fueron cuestionadas por el juez de garantías porque, según él, con ellos se les violó el debido proceso. Los convirtieron en estrellas de la televisión, pero además de eso, había que satisfacer las ansias de popularidad y pantalla de determinado personaje, porque las encuestas mandan. El juez dijo que según la ley, las autoridades luego de capturar a una persona tienen la obligación de ponerla a disposición de la Fiscalía y no de otra autoridad. Ya alguien por aquí lo mencionaba. Orden de presidente mata orden de directora de Fiscalía. Al ordenar la libertad por violación al debido proceso y a la falta de pruebas, el juez también ordenó investigar a los policías que hicieron las capturas, porque al parecer alteraron las actas de incautación. Se pudo establecer en la audiencia que las actas de incautación de las papas bombas fueron alteradas y se le atribuyó en forma indebida a cada estudiante capturado dos papas explosivas cuando esto fue hecho en forma fraudulenta. La Fiscalía ahora tiene que reiniciar la investigación, no sólo para determinar las posibles irregularidades en que pudieron incurrir los agentes de policía, sino también para individualizar a cada uno de los estudiantes que hirieron a los uniformados durante los disturbios.